Música Somos el Consejo Distrital de la Juventud y amamos Miraflores porque tiene el programa Basura que no es basura que nos permite reciclar y cuidar el medio ambiente por eso te invitamos a votar por nuestro distrito para hacer de Miraflores la ciudad que todos queremos We love Miraflores Música